¿Qué son las SAS dentro del Ecuador? Pues hoy lo revisamos con el experto, así que acompañemos. Negocios en digital 774. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al video podcast. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar sobre los negocios, los negocios a través de las diferentes plataformas digitales. En fin, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad y calidez para apoyar y empoderar a todos aquellos que están con este propósito. Y bueno, hoy estamos un jueves más, jueves 9 de septiembre del 2021. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que a muchas empresas les interesará. Y es entender, ¿qué son estos de las SAS? ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas? ¿Debería nuestra empresa ser una SAS o no? Bueno, eso es lo que vamos a revisar con nuestro invitado. Pero claro, no sin antes agradecer a nuestra, a la empresa y a las empresas que están confiando en nosotros. Y es Gen Systems, es soluciones tecnológicas de la información, comunicaciones y aplicaciones exitosas, sobre todo que aportan valor y que reducen los costos dentro de los procesos en las empresas. Y también comentarles que este contenido también es retransmitido por nuestros canales aliados, Tu Voz TV, Contraportada y El Vanguardista. Y que claro, aparte de colgar este contenido dentro de nuestro sitio web, pues también lo pueden ver en esta retransmisión que vamos a sacar siempre en las noches, a las 9 de la noche. Tanto en Facebook como en Twitter, en directo. Así que estar pendientes. Y nada, y para rematar, ya saben que dentro de la Academia en Cateman.com tenemos las mentorías para mejorar tu presencia en LinkedIn. Y si tienes negocios B2B, aquellas empresas que quieran hacer nuevas alianzas, generación de oportunidades de negocio con otras empresas, no hay nada mejor que implementar una estrategia dentro de LinkedIn para conseguirlo. Así que bueno, dentro de la agencia nos especializamos en eso. Así que será un gusto tener ese acercamiento con ustedes y saber más sobre sus proyectos. Y bueno, que ya no les canso más. Tengo la cordial, grata compañía de estar con Esteban Ortiz Mena. ¿Qué tal, Esteban? Muchísimas gracias por estar aquí en el video podcast. Hola, Katia. Gracias a ti por la invitación. Me encanta estar en este espacio y sobre todo poder compartir con empresarios, con gente que esté interesado en hacer empresa, desde luego, con estas nuevas alternativas y herramientas que ahora tenemos y que nos pueden ayudar muchísimo. Seguro que sí. Y claro, siempre traemos destacados profesionales que nos van a aportar muchísimo valor, obviamente, desde el conocimiento y desde la experiencia. Así que bueno, Esteban Ortiz Mena es un abogado especializado en asuntos corporativos y en particular experto en derecho societario concursal y en gobierno corporativo. Ha participado en la elaboración de proyectos legislativos, de reconocimiento de la sociedad por acciones simplificadas de las empresas y muchísimas cosas más. Bueno, antes de y para que vean el nivel de profesionales que traemos aquí nuevamente, darte las gracias, Esteban, por estar aquí. Entremos en materia. Desde hace un tiempo atrás, las SAS han sido muy sonadas en el ámbito empresarial y claro, mucha gente dice, ¿será que puedo hacerme, que mi empresa debe ser como una SAS? Ya hay muchas, digamos, esta facilidad que ha dado la superintendencia para crear la SAS, pero ¿será que me conviene, no me conviene? Así que en tus palabras, mi querido Esteban, ¿qué es una SAS? ¿Qué es una empresa SAS? Primero empiezo diciendo que le conviene, sea lo que sea le conviene. La SAS es maravillosa, es una herramienta jurídica, es una herramienta, es una compañía como las que ya conocemos antes, como las anónimas, como las limitadas. Es una compañía más, es un tipo de compañía, pero es un tipo de compañía que es muchísimo más flexible, muchísimo más adaptada y adaptable al empresario en general. Podemos hacer negocios vía SAS, vía ganónimas, vía limitadas, también lo podemos hacer como persona natural, ¿no es cierto? Yo puedo emprender en un negocio, pero desde luego siempre buscamos a las compañías y a las sociedades en general para que nos protejan, para proteger nuestro patrimonio, para que a través de la compañía yo pueda ejercer y pueda realizar un negocio, pueda incurrir en riesgos, porque qué duda cabe que toda compañía, cuando yo empiezo, toda empresa en realidad, cuando yo empiezo mi actividad empresarial, siempre va a generar, siempre voy a tener un riesgo atado a esa actividad como tal. Eso no podemos tapar el sol con un dedo, pero por lo menos lo que sucede con las compañías es que nos ayudan y nos protegen y minimizan justamente el impacto que podría tener ese riesgo asociado a la actividad empresarial. Entonces, es una compañía más, es un tipo de compañía, pero es un tipo de compañía mucho más flexible, mucho más amigable, con cero costos, y que desde el 28 de febrero del año 2020 son una realidad en el país. Este tipo de compañías son compañías que ya se venían utilizando en otro tipo de legislaciones, en otro tipo de países, no es que nosotros tenemos un tipo original, sino que son compañías como las que hay en Estados Unidos, como las que hay en Europa, en toda Europa, como las que hay en la región, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay, en México, en Perú, no necesariamente con el mismo nombre, SAS, sino que el mismo tipo societario. Y es de este tipo societario, insisto, es de esta compañía que nos ayuda a que los, básicamente está pensado para que las MIPIMES, pero en todo caso sin que sea exclusivo de las pequeñas, de las micro, pequeñas y medianas, sin que sea exclusivo de las pequeñas, pero la idea es que este tipo de sociedad nos ayude justamente a formalizarnos y a emprender de mejor manera. Ahora, tú has mencionado que son más adaptables, ¿no es cierto?, para, y uno de los beneficios que hayas mencionado, es que te protege tu patrimonio, y sí es cierto que cada empresa siempre un proyecto va a tener en algún momento más o menos riesgo, ya dependerá del horizonte que quiera ser el empresario, pero el hecho que te ayude a minimizar esos riesgos, a, digamos, a separar la parte del negocio con la, digamos, el patrimonio propio que pueda tener ya el empresario, ya es un ganar, ¿no? Pero, ¿a qué te refieres con el tema de más adaptables? ¿Por qué son más adaptables estos modelos? Empiezo por lo sencillo, empiezo por lo, quizás, por el principio, y es que cuando nosotros constituimos una compañía, una compañía tradicional, un anónimo, una limitada, ¿no es cierto?, esto implica costos, ¿ya?, implica costos porque tengo que elevar a escritura pública, porque tengo que inscribir registro mercantil, ¿por qué tengo que contratar a un abogado?, ¿por qué tengo que hacer algunas cosas?, ¿no es cierto?, capital, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la SAS? Con la SAS nos olvidamos de todo esto, nos olvidamos de todo esto, se acabaron los papeles, se acabaron los pagos, se acabó la complicación al constituir la compañía, y me explico, para la SAS no se necesita escritura pública, entonces me ahorro el costo del notario, ¿ya? Para constituir una SAS no necesito inscripción en el registro mercantil, me ahorro el costo de la inscripción en el registro mercantil. ¿Qué es lo que sustituye? De todos modos, tengo que tener un estatuto, pero sustituye un documento privado, yo en una hojita como esta donde estoy anotando las preguntas y las cosas que tengo ahora, yo ahí puedo detallar cuál es mi estatuto, a qué me voy a dedicar, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que yo quiero, como yo quiero emprender el lejos, pero hay un papelito de estos, un documento privado, no necesito elevar a escritura pública, y tampoco necesito ir al registro mercantil, como ya mencioné, sino que inscribo en el registro de sociedades a cargo de la superintendencia de compañías. ¿Qué costo tiene escribir un documento en la computadora o en el papel? Cero, no hay escritura pública. ¿Qué costo tiene inscribir en el registro de sociedades? Cero, es un trámite gratuito. ¿Qué implica todo esto? Que he ahorrado dinero. Pero aquí también hay otro elemento, porque los gringos dicen time is money, y efectivamente, time is money. Yo puedo constituir la compañía, claro, ya no tengo que ir al notario y perderme tres, cuatro días, pagar, que me emplee, después ir al registro, hacer lo mismo, no sé qué, después volver con los nombramientos y no sé qué, después ir al SRI para que me dé... Pérdida de tiempo. Con la SAS yo lo que hago es simplemente voy a la superintendencia de compañías, puedo hacer un trámite electrónico sin un estatuto sofisticado, ya voy a hablar de eso en un momento, pero sin un estatuto sofisticado, que es la mayoría de constitución de compañías que existen hoy por hoy, y simplemente mando en línea mis datos, que tengo que llenar unos datos del nombre de la compañía, tengo que llenar el nombre de los accionistas, el capital y una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero de cajón, pim, 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 una especie de llenar el feeling de blanco, llenar el espacio en blanco. Como un formulario. Y con eso voy a la... Más o menos, más o menos, una especie de formulario. Entonces, con eso hago clic y en 20 minutos yo puedo ya tener mi compañía. De los 45 días que me tomaba o que me toma, porque las anónimas y las limitadas no es que se han muerto, no es que dejaron de existir, pero entre el mes y mes y medio que me toma, 45 días que me toma constituir una compañía, a 20 minutos creo que sí hay un margen y creo que sí hay una diferencia abismal. Por un lado, eso en la parte del día a día, en la parte práctica, digamos así en cuanto a tiempos y costos. Entonces, primero, esto me va a ayudar a formalizar. Por favor, formalicen, porque así se protegen, protegen su patrimonio. Se formaliza a través de la SAS que tengo cero costo. También aquí hay varias ventajas. En la SAS no necesito un capital mínimo. Puede ser capital de un dólar. Punto. Se acabó. No tengo yo que estar destinando un dinero para abrir la cuenta, para no sé qué, el capital. Porque las compañías en realidad, por lo que funciona es por el activo, por otras cosas. No por el monte que tenga yo en el capital de la compañía. Entonces, yo además puedo destinar ese dinero para comprar el carrito de Jodox, para poder invertir en capital de trabajo, para hacer cosas verdaderamente productivas. Ese es el sentido de una SAS. Y después también, además del capital, tenemos otras cosas como no necesito un objeto social definido. Yo puedo poner en mi escritura pública, me voy a dedicar a lo que me dé la gana. En bonito, claro, pero me voy a dedicar a lo que me dé la gana. Y eso es suficiente. Eso es todo. No hay que poner detalles. Entonces, ¿el plazo de duración es indefinido? Puedo tener un plazo de duración indefinido. Puedo tener una serie de particularidades que son distintas a las compañías tradicionales. Pero aquí también hay otro tema que es muy divertido con la SAS. Y es que ya entrando un poquito más en el fondo de la estructura y de la sociedad. Claro que sí. Yo lo que puedo hacer a través de la SAS es puedo implementar mi negocio y puedo poner un grado de sofisticación interesante para que a través de la SAS yo vaya describiendo y haciendo el negocio alrededor de la figura. Por ejemplo, yo puedo establecer, porque me lo permite, porque el eje fundamental de la SAS es la autonomía de la voluntad. Lo que yo quiero como accionista. Además, aquí otra cuestión, ¿cierto? Me olvidaba. Puedo constituir con una sola persona. Ah, ok. O sea, no hace falta entonces unirse al menos dos como entiendo que funciona con las otras, ¿no? No, exactamente. No hace falta. Yo, uno solo, yo solito, voy y utilizo. ¿Por qué? Porque este centro de imputación patrimonial, que es la compañía, utilizo para ser negocio. Es decir, yo como compañía me protejo, pero yo me protejo yo solito. No necesito buscar a alguien más, un socio y otro. No, 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 ¿para qué? Además, eso es una mentira, a la larga era una mentira que terminábamos haciendo porque siempre decíamos al vecino, al amigo, al abogado, oye, préstame tu nombre, te voy a dar una acción para que tú me ayudes. Entonces, ¿para qué seguir con esas trampas, ¿no es cierto?, que nos provocaba la legislación, una legislación anacrónica, además, que no pensaba en el día a día, no piensa en el empresario, sino que pensaba, no sé, en esas discusiones maravillosas que a veces tenemos los abogados, pero completamente aburridas y que no son nada prácticas, sobre si el contrato de constitución tiene que tener dos o más personas y la naturaleza del contrato, que son cosas que a usted, empresario, no le va a interesar, porque el empresario lo que quiere es hacer billete, pues. Hacer billete es lo que quiere el empresario. Y que le hagan de manera rápida, o sea, que le faciliten las cosas para hacer negocios. Exactamente, rápida, eficiente. Pero volviendo a lo que me quedé hace un momento al hacer este traje a la medida, yo puedo implementar un negocio, puedo establecer ciertas condiciones de ciertas cláusulas elaboradas, pero todo dependerá de mis necesidades, que van a adaptar mi negocio a la compañía. Entonces, yo puedo poner cosas tan sencillas como yo, Esteban Ortiz, que voy a tener una acción, ya, las 10 mil restantes va a tener usted, Katia. Yo me reservo el derecho a recibir utilidades. O hagamos al revés, usted reciba las utilidades con una acción, yo que tengo la mayoría, supuestamente en cuanto a número, solo me quedo con las decisiones políticas o las decisiones, sí, pues, la definición de quién va a ser el representante legal y cosas por el estilo. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo hacer eso. ¿Puedo dividir? ¿Puedo recibir vía clases de acciones, anticipos de utilidades? Claro. ¿Puedo yo dividir, como decía, derechos políticos, de derechos económicos? Claro que puedo. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Yo soy una, ya soy viejo, ya tengo mis hijos, tengo tres hijos, soy el paterfamilia este que ya se quiere jubilar, pero para qué, y para ya entregar, por ejemplo, las acciones a los hijos les dice, perfecto, usted dijo uno, treinta y tres por ciento, usted dijo dos, treinta y tres por ciento, usted dijo tres, treinta y tres por ciento, pero como yo me voy a quedar con una acción, solo para seguir siendo parte de la compañía, pero yo no quiero dejar de seguir tomando ciertas decisiones, yo me voy a quedar con el cien por ciento de las decisiones del negocio de la compañía. Entonces, el único que va a poder decir en junta sobre el negocio soy yo, o para que no me saquen como representante legal, yo me reservo el derecho a elegir representantes legales, o el que tiene este tipo de acciones recibirá un bono al final del año de tanto. ¿Por qué? Porque sí, porque así establecemos en el estatuto, sí, cosas así, o por ejemplo, cosas más sofisticadas como negocios, voy a construir un edificio, ese edificio tiene una SAS como propietaria del bien y como desarrolladora del proyecto inmobiliario, y la SAS en vez de vender inmuebles, vende acciones, como por ejemplo, construyó el edificio y el piso uno es el equivalente a clases de acción uno, el piso dos es clases de acción dos, el piso tres es clases de acción tres, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que usted vende? Usted no va a vender el inmueble, usted vende las acciones. ¿Cómo pago esas acciones? Ahí establezco mecanismos para el pago de las acciones y cómo se liberan las acciones en el tiempo. Y después, al final del día, yo lo que hago es disuelvo la compañía y adjudico ese predio al propietario de ese tipo de las acciones, es decir, ese inmueble, el departamento uno, le adjudico al propietario de las acciones uno, y cosas así, es decir, se puede hacer cosas muy sofisticadas o cosas muy sencillas, o simplemente no se pone nada y las personas, los empresarios, simplemente canalizan, como cualquier otra compañía, su negocio. Es decir, tengo un abanico inmenso para poder realizar negocios ya en el país, esto no había antes, esto es nuevo, muy nuevo, y que está adquiriendo una dimensión increíble. Y claro, ahora se entiende el tema de que sean adaptables, que sean fáciles de justamente adaptarse, valga la redundancia, a las necesidades infinitas que puede tener una empresa, porque así es, justamente la naturaleza del negocio abarca muchísimas opciones, y que qué bueno que estos, digamos, métodos jurídicos, o estos marcos jurídicos, nos ayuden a esto. Ahora, bien está analizar los beneficios. A tu criterio, Esteban, ¿cuáles serían las desventajas de montar un ASAS, o no las hay? Es que yo no creo que haya, porque existe, a ver, ¿qué es lo que pasa? Son idénticas en cuanto a derechos, obligaciones, a todo, a las compañías existentes. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las compañías existentes? Pues en realidad, las mismas que para un ASAS, si las habría. En el caso de las existentes, hay muchas más desventajas, comparativamente hablando con un ASAS. Pero, en cuanto, para hacer negocios, más bien, hay muchas ventajas. Para hacer negocios, yo tengo la posibilidad de, esta maravilla, de poder amasar o amalgamar mi negocio, a mis necesidades, que es una gran ventaja, por supuesto. Pero también tengo una gran ventaja, que es el costo cero. ¿Cuánto me cuesta constituir una compañía tradicional? ¿1,500 dólares? Claro, sí. ¿3,000? Depende del capital, ¿no es cierto? Un montón de dinero. Que prefiero yo dedicar ese dinero, a mi actividad operativa. Entonces, ahí ya tiene, solo ahí ya hay una ventaja enorme. Y después, por ejemplo, si yo quiero, en una ASAS, yo puedo, yo quiero aumentar el capital. Lo mismo, aumento el capital, con un documento privado, y con una declaración de junta, es que no se necesita más, es que no se necesita más. Yo no sé por qué el sistema nos obligaba a hacer por escritura pública, y esas cosas que, el notario cobra por cuantía, y cobra el uno por mil, más o menos, el uno por mil, hay unas tablas, en fin, uno por mil sobre la cuantía, y si yo quiero hacer un aumento de capital de un millón de dólares, la cuantía, solo en escritura pública, hagan el cálculo. Si quiero hacer una cuantía de 150 millones de dólares, solo la cuantía es 50 mil dólares, 60 mil dólares, 100 mil dólares, es una locura. Solo para pagar el notario, para que me dé una escriturita, no tiene sentido. Entonces, entonces, este tipo de compañías, lo que hace justamente a través de estos mecanismos, y de retirar este tipo de formalidades, que para mí son completamente innecesarias, es ahorrar mucho dinero, cuando voy a hacer este tipo de actuaciones, de actos, ¿por qué? Porque ya no tengo que gastar 20 mil, 100 mil dólares en el notario, o en el registro mercantil, ¿no es cierto? Más todo el tiempo que eso me implica, y me ahorro ese dinero para dedicar actividades productivas, para dedicar ese mismo dinero, pagar a mis empleados, o hasta en pagar impuestos, en el peor de los casos, que eso sí tengo que hacer, ¿no es cierto? Pero en este caso no tiene mucho sentido. Ahí tenemos, ahí tenemos una gran, gran, gran ventaja, un gran beneficio, y como digo, el beneficio de empezar, de empezar operaciones, de empezar una empresa, a costo cero, eso es priceless ya, eso ya, eso es, eso es fuera de, eso está ya fuera de, de competencia con respecto a los otros, a los otros grupos. Yo no creo que haya, que haya necesidades, desventajas, creo que más bien, todo es, es positivo, porque son, insisto, son herramientas pensadas para eso, que están en todo el mundo, ¿no? No solo aquí, para, porque los empresarios puedan realizar sus actividades, adecuadamente. Ahora, pensemos en las personas naturales, que, ven esto como un, una posibilidad de, ya no figurar como persona, sino justamente como una empresa, y que esto le ayude a abrir mercados, a hacer negocios con otras empresas, porque ya no es, solo una persona natural, que posiblemente sea hasta el nombre, sino ya, tenga un marco, que le ayude, que le, que, que le vean, ya no como una simple persona, sino como ya una, una empresa, una sociedad, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, porque en tiempos ya hemos hablado, que, que baja, que baja a 20 minutos de lo que antes se hacía en 45 días, ¿qué es lo que necesita hacer una persona? Necesita contratar a alguien para que le ayude a llenar ese documento, y que ese documento, entiendo, es tan flexible, que yo, en, en ese documento puedo definir detalles como justamente el porcentaje de las acciones, del tema de representantes legales, en fin, muchísimas cosas que ya lo has mencionado, necesito de alguien que me asesore, o lo puedo ir directamente a la superintendencia y, y, y pedir ahí apoyo, si es que hay alguien que no tiene ni idea de cómo hacer. Efectivamente, a ver, maticemos un poquito, si yo quiero hacer una compañía, y no sé cómo, a través de la página web de la superintendencia de compañías, hay ahí unos manuales, hay ahí unas guías, no se necesita abogado, no se necesita una tercera persona, hay veces que sí es importante tener a alguien que ayude con el, o revisar bien la guía para, para seguir paso a paso, por un lado, si no, si quiere una compañía que no sea muy sofisticada, ¿no? Hay ahí unos pasos, hay ahí unos requisitos, que son los que están establecidos en la ley, se cumple eso y es sencillo, además los pasos son verdaderamente fáciles, son, es muy amigable, porque el proceso y la legislación, han volcado a eso, o sea, se han preocupado de eso, para efectos de que la gente, tenga facilidad para hacer negocios. Ahora, de todos modos, si, si hay algún grado de sofisticación, si hay algún grado de, de, de temas adicionales, que sean necesarios, discutirlos, al menos yo sí recomendaría, que igual se asesoren con algún abogado, un abogado que sepa, evidentemente, que sepa de temas societarios, para que el abogado les, les vaya guiando en su, en su proceso, porque por ejemplo, si es necesario construir una cláusula, un poquito más elaborada, o ver que efectivamente, las acciones, no sé qué, o la junta de accionistas tal, o la, el pacto de, no compra de acciones, o la preferencia en lo que sea, evidentemente, eso sí puede requerir una, una, una asesoría de un profesional, porque el profesional sabrá, por donde, por donde navegar, en estas aguas sinuosas, o posiblemente sinuosas, pero de todos modos, si es una cuestión muy sencilla, muy fácil, que la gente no quiera, complicarse mayormente, a través de la página web, de la superintendencia, lo puede hacer sin ningún problema, con firma electrónica, y de esa manera, llenar los espacios, hacer la reserva de nombres, llenar los espacios en blanco, firmar lo que haya que firmar, y con eso sacar ya, tener la compañía lista, entonces, yo sí haría este matiz, para, porque no siempre es recomendable, que vayan solos, hay veces que es importante, que vayan con abogado, aunque no sea necesario, si no hay, una elaboración mayor, en el contrato. Ok, ahora, hay empresas, la mayoría de las empresas, empiezan siendo empresas familiares, para esto, hay una pregunta, que me han hecho, y quiero trasladarte a ti, si hay pareja, o sea, si la sociedad comienza, o sea, o el negocio, es entre esposo y esposa, ¿se pueden los dos hacer? ¿Tiene alguna complicación, no hacerlo? A ver, ahí hay una prohibición, que no está relacionada, con la compañía, sino, es una prohibición, de que los cónyuges, no pueden ser, no pueden contratar, entre ellos, es una prohibición, del código civil, de hace 200 años, es una prohibición, en nuestra legislación, entonces, más allá de eso, lo que va a suceder, es que, el rato de constituir la compañía, no pueden ser accionistas, al momento de constituir, insisto, no pueden ser accionistas, esposa y esposo, ese es un principio, no podría ser, de todos modos, podría ser el uno, después, podría vender las acciones a un tercero, y ese tercero venderá a la esposa, o algo así, pero en todo caso, no se puede, en principio, contratar, celebrar contratos entre cónyuges, es un principio general, pero de todos modos, igual, se puede establecer, una SAS, con un tipo de acciones, o con unas características, para que exista, no sé, un monto de la utilidad, destinado a lo que sea, al pago de, lo que fuere, armar un patrimonio familiar, me refiero, o alguna cosa así, que ayude justamente, a precautelar este tipo de cosas, todo se puede hacer con la SAS, claro, ahora, es una imaginación, nos hemos enfocado, en los grandes beneficios, que ha tenido, esta barrera, para iniciar un asasto, cierto, en comparación a las, a los métodos anteriores, que antes hacía, pero, ¿qué podríamos decir, en base a los impuestos, a la parte impositiva, hay alguna ventaja, al momento de ser un asado, depende obviamente, de la facturación, hay algo que nos puedas comentar, al respecto. no hay ventajas, es igual que las compañías tradicionales, es, es mismo régimen, mismo porcentaje, mismas, mismo todo, eso no cambia, porque, es que no cambia, el hecho de que sea compañía, es compañía, es una sociedad, y esta sociedad como tal, tiene exactamente, los mismos derechos, las mismas obligaciones, mismos derechos, laborales, de seguridad social, tributarios, civiles, todos, todos, todos igualitos, cumplimiento de obligaciones, ante la superintendencia, todo, es lo mismo, eso no, no cambia, porque, insisto, son compañías, por ejemplo, hay un par de, hay una, alguna diferencia, por ejemplo, ya no tengo la obligación de, tener comisario, por ejemplo, en una SAS, entonces, quizás eso puede ser una ventaja, frente a las compañías, que sí tienen comisarios, pero, pero bueno, en fin, son, son, son detalles, que, que, o particularidades, del tipo, pero de todos modos, en general, son las mismas, las mismas, obligaciones, que tienen las, obligaciones, derechos y obligaciones, que tienen las compañías. Listo, listo, mi querido Esteban, que a veces se nos pasa el tiempo, realmente agradecerte por todo lo, la, la practicidad de todo lo que nos has comentado, los, realmente todas las ventajas, que tú le ves en el tema de la SAS, y, y bueno, más bien queda, de que nos comentes, dónde la gente puede encontrarte, para, pedirte más información, o asesoramiento, en este sentido. Gracias, Katy, a ti, y me quedo con algo que dijiste, no son las ventajas que yo, eh, eh, he descrito ahora, son la, es como la gente, como los empresarios, han adaptado, y han adoptado, este tipo de, de, de figuras. Fíjate que, ya, a la fecha, ya estamos a, a medio año, julio, agosto, un poquito más, pero, de todo caso, los datos a, a, a mitad de año, de la superintendencia de compañías, nos indican, que ya se puede medir ahora, nos indican que las compañías, eh, en el país, ya, son, a medio año, son, en número más, se han constituido más compañías, que en todo el año 2020. Y es, todo el año 2020. Claro. ¿No? Hay más de 10 mil compañías constituidas, hay más de 10 mil compañías constituidas, y, fíjate, la gran mayoría, más del 52, 55 por ciento de compañías, son SAS, 25 por, 24, 23 por ciento, son, anónimas, 15, 17, son limitadas, alguna cosa así, es decir, la SAS ha empujado, tremendamente, a, a los empresarios, por eso digo, no son, ventajas o beneficios, que yo, las, 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 ahora he descrito, pero que, que son míos, sino que es como la gente la ha visto. Y, nuevamente, te, te agradezco muchísimo. A mí me pueden encontrar, en, en Pérez Bustamante Ponce, yo trabajo ahí, es mi firma, de, es una firma de abogados, mi correo electrónico es, eortiz, arroba, pbplaw.com, o, en, en redes sociales, como, como Esteban Ortiz, ahí, ahí seguramente me, me van a ubicar sin ningún problema. No el médico, porque ese, ese resuelve otro tipo de problemas, es, ahí tengo un homónimo, médico, pero, él sabe de temas médicos, yo sé de temas empresariales, así que, por ahí, podríamos ponernos en contacto, y nuevamente, muchísimas gracias a ti, por, por el espacio, por tu tiempo. Claro que sí, no, seguro que sí, gracias más bien a ti, te voy a pedir que me mandes todos los detalles, de lo que quieres que ponga, en las notas del programa, porque, claro, alguien querrá, realmente, profundizar más de este tema, que es súper valioso, y, y la oportunidad, y este tipo de medidas que se necesita para flexibilizar, para ayudar a los negocios, a las empresas, a que se enfoquen en lo que necesitan, generar negocios, y que no hay estas trabas, que por eso se ha visto un buen impacto en el tema de las asas. Mi querido Esteban, nuevamente, darte las gracias, y dar las gracias a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por agradecer nuevamente a nuestro, empresa auspiciante, que es GenSystem, con soluciones tecnológicas, de Hewlett Packard, Enterprise, y Aruba, así que, nada, nos vemos, y rematamos la semana, con episodio del videoblog, dentro de Katia Man, así que nos vemos, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, chau, chau.